Felicitaciones, que partido bárbaro. Bueno, muchas gracias. Sí, es lo que preparamos. Cuando nos dieron la noticia de que íbamos a jugar la final, lo preparamos como tiene que jugarse una final. Ganamos por una diferencia amplia. Si Dios quiere, vamos a ir al miércoles allá a Colonia y traernos la victoria, si Dios quiere, y la Copa. No hay goles de diferencia, pero sí ganar el partido y ganarlo de local y con tanta amplitud, eso motiva también. Obvio que motiva una diferencia amplia. Acá en Florida, con toda esta gente que siempre está a todos lados. Y ojalá que vaya mucha gente también allá a Colonia y si Dios quiere poder traerle una alegría, que se la merece. ¿Esta chance la van a aprovechar a un 100%? Obvio que la van a aprovechar. Como nunca, que puede ser el último año, que juguemos todos juntos. Y qué más lindo que despedirla con la Copa del Sur. Ganando 3 a 0 de local, en el estadio, todo se da redondo. Todo redondo, la verdad. Ahora, ¿para qué? Para cerrar el año completito, nos vamos allá a Colonia a preparar el partido y, como te dije, traer la Copa si Dios quiere.